Le informamos a Carmen Rodríguez que como siempre la UAS fue la primera universidad que quitó de su entorno la posibilidad de un estallamiento a huelga. Y esto yo quiero agradecerle a los líderes sindicales, quiero agradecerles a los sindicalizados, a los universitarios que preferenciaron la estabilidad en la relación laboral, la gobernabilidad en la institución, mantenernos viables, vigentes y listos para poder encarar cualquier camino que nos permitiera solicitar, pedir o exigir los recursos que la Universidad Autónoma de Sinaloa requiere.